Los nuevos tiempos han traído consigo un complicado cambio en el ecosistema, afectando directamente a la especie humana. Vivimos en una sociedad de consumo en la que los residuos que generamos se han convertido en un grave problema para el planeta, debido a que estamos inmersos en la cultura de usar y tirar. Manejo de residuos sólidos La inadecuada disposición de los residuos sólidos es fuente de proliferación de fauna nociva, ratas, cucarachas, moscas y mosquitos, que transmiten enfermedades infecciosas. Los residuos sólidos dispuestos inadecuadamente generan gases, humos y polvos que contribuyen a la contaminación atmosférica. Los desechos que generan los seres humanos siempre provienen de algún recurso natural. Es importante clasificarlos y conocer su origen, porque esto permite saber si son peligrosos y si pueden causar daños a la salud. El manejo sanitario de residuos sólidos comprende tres fases. Separación en la fuente, es decir, en la vivienda y establecimientos en general. Recolección y confinamiento. Tratamiento o disposición final. Separación en la fuente. Reciclar es el proceso mediante el cual productos de desechos son nuevamente utilizados. Sin embargo, la recolección es sólo el principio del proceso de reciclaje. Separación de residuos sólidos inorgánicos. En un lugar de la casa se colocan seis rejillas, caja de cartón o bolsas de plástico grandes. Se usarán para ir depositando separadamente. Plástico. Bolsas. Envolturas. Envase de gaseosa y agua, entre otros. Limpio y seco. Vidrios. Botellas. Frascos y espejos, entre otros. Enjuagado y seco. No es recomendable romperlo. Papel y cartón. Hojas. Periódico. Revistas. Volantes y caja de cartón, entre otros. Acomodarlo plano y desdoblado. Metales. Latas de gaseosa, latas de sardinas, salchichas, entre otras. A las latas enjuagadas podemos quitarles el fondo, aplanarlas y así ocupar menos espacio. Inservibles. Algodón, toallas sanitarias, papel higiénico, pañales desechables y máquinas de afeitar. Se denominan inservibles porque no son reciclables. Orgánicos. Orgánicos. Residuos orgánicos son todo desperdicio alimenticio, como cáscaras, recorte de frutas y verduras, desperdicio de café, cáscara de huevo, restos de alimentos, entre otros, y desechos de jardín como pasto y hojas. La recolección la realiza generalmente con cuadrillas de hombres que cumplen con las normas de protección y seguridad integral y con equipo de recolección consistente en camiones acondicionados especialmente para esta labor. Para que un sistema de recolección y confinamiento de residuos sólidos se considere adecuado, es necesario que el servicio esté perfectamente planeado, con rutas fijas, con una frecuencia de servicio y que no produzca molestias sanitarias. Tratamiento o disposición final Los vehículos recolectores transportan los residuos sólidos a una planta de tratamiento. En el caso de Biorgánicos del centro, ubicados en Garzón, se reciben vehículos provenientes de varios municipios. Vienen de municipios de Suaza, Altamira, Tarqui, Pital, Agrado, Gigante, Batallón y Garzón. A la báscula se pesan los residuos sólidos. El segundo paso de ahí, de la báscula, es a la tolva, donde se van a depositar estos residuos sólidos. En la banda transportadora se encuentran 10 operarios. En la banda transportadora pasamos a la bodega, bodega número 3, en la cual nos disponemos a hacerle limpieza a estos envases de gaseosa. Nosotros debemos quitarle esa tapita, ese anillo alrededor que tiene el cuello, y de picarle la etiqueta y quitarle bien lo que es el pegante. Después de esto, que es la compactación de la prensadora, en la cual se encarga de disminuir el volumen de estos materiales, que va favoreciendo mucho a nosotros en cuanto a la bodega. ¿Qué hacemos con ese plástico? Después que sale banda transportadora, hay que sacudirlo, empacarlo en globos y ya va a la prensadora. Después de esto, venimos en la separación del orgánico. Ya después de la separación de la banda, la bolqueta deposita ese material orgánico en unas zonas de compostaje, le llamamos. Al cabo de dos meses, dos meses y medio, ya tenemos zona de compostaje para abono para tromeliar. Cuando ya lo de tromeliar quiere decir zarandeo, para la distribución de jardines, de cultivos. Y por último, nosotros tenemos ya la separación de los inservibles. Estos materiales inservibles van a una celda, la cual la bolqueta se pone allá, vacía. Hay un bulldozer que se encarga de desparcidas de esos materiales, compactarlos, y se hace como último el relleno con materia inerte. Estos residuos, al descomponerse, se van produciendo unos líquidos. El cueca es darle su tratamiento adecuado, con tal y que nos lleve a las zonas de quebradas. Bueno, nada que nos perjudica al medio ambiente. Gracias al reciclaje, disminuimos el número de residuos que hay que eliminar, contribuyendo así a la protección del medio ambiente y conservación de los recursos naturales. Prácticamente el 90% de los residuos sólidos domésticos son reciclables. Por eso es importante que separemos en nuestra casa los residuos y los depositemos en los contenedores adecuados. Todo esto lo puede hacer usted de sus casas. Y no sabe cuánto le está aportando a usted al mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!